¡Oh, mierda! A ver, espera un momento. Sé que no. Enseñame un momento el gatillo electrónico. Madre mía, tío. A ver cómo recarga mi niño. ¡Oh, no cabe más! ¿El quebe? ¿El quebe? ¿Que se ha tirado de peste, cabrón? ¡Qué coño! Uno, ya. Vale. Venga, va. ¿El lado? ¿Qué lado elegís? ¿El final? ¿El final? Venga, va. ¿El final? ¿El final? ¿El final? ¿El final? ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Wow! He ganado A ver, están haciendo una formación aquí especial para Airsoft, para principiantes Hola, mira mi enorme culito que me hacen estos pantalones tácticos Y te pasas un tiro ¡Para! ¡Cari! Vamos a coger eso A ver ¡Venga! ¡Vamos! Hay que vigilar que no pasen para izquierda Seguro que van a entrar también por aquí Y hay que pillar la visual del interior hacia la botella A ver Elige dentro o fuera Acortados No es diferente Vale ¡Tres! ¡Dos! ¡Avanza entre las columnas! ¿Vale? ¡Ya! ¡Ah! ¡Fait! 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 Graso error, ir de negro e ir por fuera, mire este tonto, el ledo, el ledo mágico. Acompáñame a ver los animales de este entorno, como podemos ver, aquí tenemos un campero, se lo acaban de cargar una especie dominante de este paisaje, como podemos ver ahí, ahora saldrá el macho dominante alfa. A ver el macho dominante alfa, a ver aquí el campero, el campero se da a la fuga, ya está muerto, y el macho dominante se revolja en su victoria, que se siente, gratas palabras. Me cago en la puta, que mal rollo, tío. Esto, esto es para los infieles, infieles de conejo que puso.